Hola a todos, ¿qué tal? Aquí un nuevo video del curso de programación en C Sharp. En el video pasado comenzamos a ver las estructuras condicionales en este lenguaje de programación. Vimos el bucle for y analizamos su funcionamiento gracias a la herramienta de depuración de Visual Studio. En este video veremos otra estructura iterativa. Veremos la estructura iterativa while. Al igual que el bucle for, el bucle while también nos permite iterar y repetir bloque de código siempre y cuando se cumpla una condición. Obviamente la sintaxis será diferente y veremos ahora cómo funciona. Para crear un bucle while simplemente escribimos la palabra reservada while y entre paréntesis vamos a colocar la condición. Vamos a repetir el ejemplo que hicimos en el video pasado. En el video pasado lo que hicimos fue escribir por consola los números del 1 al 10 simplemente utilizando el bucle for. Acá vamos a hacer lo mismo pero con el bucle while. Acá lo que tenemos que hacer es, a diferencia del bucle for, vamos a crear nuestra variable i fuera del bucle y en este caso vamos a inicializarla a 1. Bien, ahora nosotros tenemos que colocar la condición. La condición es siempre y cuando i sea menor o igual que 10, tal cual como lo hicimos en el video del bucle for. Y luego abrimos llaves. Dentro del bucle while nosotros tenemos que colocar nuestro código. En este caso simplemente mostrar el número que corresponde a la variable i. Y ahora, ¿qué pasaría si yo ejecuto la aplicación de esta manera? Vamos a ver que va a entrar en un bucle infinito. ¿Por qué está entrando en un bucle infinito? Porque yo en ningún momento estoy aumentando el valor de i para que en algún punto esta condición deje de ejecutarse. Recuerden que en el bucle for, pues en su propia estructura, nosotros colocábamos un incrementador de la variable i para que cuando llegara a 11, pues la condición dejase de cumplirse y por lo tanto saliera del bucle. En este caso no estamos aumentando el valor de i. Entonces el valor de i lo aumentaríamos luego de colocar esta línea de código. Vean que acá ya Visual Studio me está ayudando. Y más, más. Entonces en este punto, ¿qué está ocurriendo? Pues simplemente entramos en el bucle while. Me evalúa la condición. En este caso, 1 es menor o igual que 10. Si entra al bucle while, me ejecuta esta línea de código mostrándome por consola el número 1. Y luego inmediatamente me aumenta el valor de i. Una vez que me aumenta el valor de i, cuando yo salga a esta llave, vuelve a subir al bucle while. Y en este caso, ya con la variable incrementada, me va a decir, 2 es menor o igual que 10. Sí. Entonces vuelve a entrar y así sucesivamente va aumentando esta variable hasta que lleguemos al 11. Y cuando lleguemos al 11, pues simplemente esta condición deja de cumplirse y por lo tanto salimos del bucle while. Y termina el programa. Vamos a ejecutar y vemos efectivamente que así es. Vemos que realiza, tiene la misma función que el bucle for, pero su forma de, o su sintaxis es diferente. Vamos a probar otro ejemplo. Vamos a utilizar, pues, cosas que ya hemos visto en videos anteriores. Vamos a crear una variable de tipo string llamada confirmación. Esto va a ser igual a console.readline. Recuerden que el readline lo que hace es pedirnos por consola que nosotros ingresemos un número con el teclado. Y acá vamos a simplemente hacer esto. Vamos a escribir por consola lo siguiente, aquí arriba. ¿Quieres entrar en el bucle while? Ok. ¿Qué es lo que queremos conseguir acá? A nosotros nos va a aparecer este mensaje. ¿Quieres entrar en el bucle while? Vamos a colocar acá un signo de interrogación. Bien. Y una vez que nos aparezca este mensaje, el flujo de ejecución del programa va a detenerse. ¿Para qué? Para que nosotros podamos introducir en esta variable lo que nos está pidiendo por teclado. Algo que se me olvidó decirles es el significado de while, de la palabra while en inglés. While en inglés significa mientras. Por lo tanto, para entender un poco mejor el bucle, esto es como traduciéndolo literalmente sería, mientras esta condición se cumpla, entonces se ejecuta esto. ¿Vale? Simplemente para que entiendan un poquito mejor el porqué de la palabra while. Bien, nosotros queremos poner como condición que mientras confirmación, si la variable confirmación, sea igual a la palabra sí. Si confirmación es igual a la palabra sí, nosotros queremos que se ejecute la línea de código que tenemos acá. ¿Qué queremos que se ejecute? Pues podemos poner cualquier cosa. Podemos colocar, estamos dentro del bucle while. Ok, de igual forma, si nosotros ejecutamos, vamos a ver que me dice, ¿quieres entrar en el bucle while? Nosotros vamos a colocar sí. Y veremos cómo comienza un bucle infinito. ¿Por qué? Pues porque nosotros, al igual que en el ejemplo pasado, no hemos realizado algún cambio que haga que esta condición deje de cumplirse. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos volver a hacer esto mismo. Acá podemos cambiar el mensaje y preguntar, ¿quieres seguir? ¿Quieres seguir dentro del bucle while? Entonces, acá, aquí no podemos volver a inicializarla porque ya tenemos esta variable inicializada. O sea, no deberíamos declararla de nuevo, simplemente la modificamos y colocamos acá que vuelva a introducir algo por teclado. Entonces, en este caso ya tendríamos el ejemplo hecho. ¿Por qué? ¿Quieres entrar en el bucle while? Colocamos sí. Bien, estamos dentro del bucle while. ¿Quieres seguir dentro del bucle while? Este ahora nos está preguntando acá. Entonces, vuelve a detenerse el flujo de ejecución del programa para que nosotros volvamos a introducir algo por consola que se guarde en la variable confirmación. Si yo le vuelvo a decir que sí, vuelvo a entrar al bucle. Vea que se vuelve a repetir. Me vuelve a preguntar, ¿quiere seguir dentro del bucle? Si yo le coloco acá no, sale del programa y termina. Sale del bucle, mejor dicho, y termina la ejecución del programa. Vemos que las estructuras iterativas nos sirven para repetir ciertos códigos siempre y cuando se cumpla la condición que nosotros estemos colocando acá. Vamos a dejar este video hasta acá. Como lo dije en el video pasado, estas estructuras iterativas las seguiremos profundizando más a medida que hagamos ejercicios. Cuando terminemos esta serie de estructuras iterativas, voy a realizar el segundo video de ejercicios en la cual pondremos en práctica todo lo que hemos visto hasta este punto. Espero que este video les haya gustado y les haya servido. Si les gustó denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos a próximos videos del curso. Sin más nada que decir me despido y nos vemos en el próximo video.